Esto es un moñeo de tele indiscreta que me ha mandado Pili, yo voy a confiar en ella, un Spey que me están poniendo verde Y a tu yupa, vamos a ver a tu yupa también, vamos a ver a tu yupa también Que ha hecho una entrevista y me ha dado por ahí lugares, un par de extractos para que mire Bueno, a ver, lo primero que quería ver, no sé qué tal estáis, no sé si estáis cómodos No sé si queréis echaros algo de comer, echaros algo para tomar, mientras que disfrutamos un poco del salseo Yo acomodo por aquí un poco mi cámara, ¿no? Que está un poco desplazada, a ver ¿Ustedes la veis bien la cámara? ¿No está un poco desplazada? Sí, está un poco desplazada, pero me voy a desplazar yo Está divino, está divino, estoy aquí acompañando a mi gente, vale, y vamos a echar la noche cotidiano A ver, no sé qué os parece este comentario, esto, tengo por aquí un par de temillas que ayer no comenté con Marina Porque nos ponemos a charlar, nos ponemos a charlar y se me quedaron unos temillas fuera Pero bueno, a ver, esto estaba ayer para comentar, fue un tema viralillo de ayer Y bueno, pues no sé a ustedes qué os parece, pero escuchar este comentario de Broncano Están como repasando la programación de todas las cadenas de televisión y mirad lo que dice Broncano, ¿eh? ¡Código 10! ¿Código 10 esto qué es? ¿Quién ve eso? ¿Eso qué es? ¡Código 10! ¿Código 10 esto qué es? ¿Quién ve eso? Lo informativo En 4, ¿qué es? ¡Una mierda! ¡Una mierda! No puedo recrear eso que había dicho Un programa en 4, vale, y luego eran hermanos con lo de Nerea y Luis que se han... ¡Código... Ojo con lo de Nerea y Luis, ¿eh? Que está el día, que está el día Broncano ¡Hostia, feo el comentario, ¿no? De programa a programa un poco feo, ¿no? Lola y los guapas, muchas gracias por esos 5 miembros Oye, pero hoy estáis potente de miembros, ¿no? Hoy estáis todos como muy felices de verme, ¿no? Me vais a echar de menos este fin de semana, ¿no? Hasta el domingo que vuelva, ¿no? Es que tienes razón, una mierda Hombre, a mí una mierda... A ver, una mierda... A ver, pero está feo decirlo, ¿no? O sea, tú no puedes decir siempre todo lo que piensas, ¿no? ¿O sí? No sé No se puede decir todo lo que se piensa, ¿no? Tampoco, ¿no? Oye, mi Alane, que está por ahí, ¿o qué? Que estoy viendo que la estáis etiquetando A mí me parece un poco regulinche el comentario, ¿eh? Os digo la verdad O sea, el comentario está un poco regulin A mí sí me gusta el programa de Broncano Él, algunas veces, fuera de este programa Al final, cuando está en otros programas Y haciendo entrevistas y opinando y tal Pues hay muchas cosas que no me gustan Pero a mí en el programa este Me gusta mucho cómo lo hace, la verdad O sea, tiene una... No sé, es diferente No me disgusta, la verdad No me... Se me hace un programa chulo, la verdad Se me hace un programa chulo, la verdad A mí me encantaría tener un programa así Este es el objetivo, familia Para cuando yo me va... O sea, ya cuando me pongan esto Ya me retiro de aquí Chavalería y señorería Se van por la noche a verme, donde esté Y que me pongan todos los días Un par de famosos para entrevistar Charlamos, nos reímos Trajecito de chaqueta todos los días Y este es el objetivo, familia ¿Cuántos miembros necesitaríamos para eso, más o menos? Sí, claro, Clara y Lolo Evidentemente no estoy de acuerdo en la ideología de Broncano En alguna opinión y tal Pero os estoy hablando como presentador de entrevistas informales Luego, el comentario, feo Lo volvemos a repetir Código 10 Código 10 de Tokio Pero espérate, pero es que Pili ha regalado otros 5 miembros, familia Pero oye, oye, esto está muy potente, ¿eh? No podríamos interactuar contigo A ver, pero bueno Yo qué sé, me podría crear un OnlyFan También te digo Bueno, yo siempre he pensado que si en algún momento consigo Imagínate, ¿no? Ya cuando tengamos dentro de unos años, ¿no? Y me ponen un programita ¿Vale? Soñar es gratis Yo no dejaría Yo no dejaría el YouTube Definitivamente O sea, mira, Iker Jiménez está en YouTube también Tiene su programa, ¿no? O sea, yo vendría menos Muchísimo menos que ahora Muchísimo menos Pero me conectaría Me conectaría La verdad Me conectaría Código 10 ¿Código 10 de esto qué? ¿Quién es eso? ¿Eso qué es? Sí, un informativo ¿En 4 qué es? Una mierda No puedo recrear eso que había dicho Un programa en 4, ¿vale? Y luego eran hermanos con lo de Nerea y Luis Que sean Vale Pues esta es la respuesta De Código 10 A ver, yo no diría que es una mierda Una mierda, una mierda Código 10 Hay veces que está bien Hay veces que no está mal, ¿no? Al final Hay gente ahí trabajando Muchas gracias Mariluz, guapísima Pero sí que Hay algunas cosas Que me han molestado Por parte de ese programa Algunas informaciones Un poco cegadas Incluso falsas ¿No? Y hace poco Le robaron también Bueno, creo que De hecho no es la primera vez Que lo hacían Pero La han robado Exclusivas a Triun, tío Elena, guapa Oye, que Elena nos ha regalado Otros 5 ¿Pero qué está pasando aquí hoy? Normalmente Tengo que llorar mucho, ¿eh? Normalmente tengo que Tengo que ser muy pedigüeño Pero hoy me estáis Hoy me estáis regalando Un montón de miembros ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Contadme Contadme ¿Por qué me estáis peloteando? ¿Qué pasa? ¿Qué queréis? Cuando tengas a mano A Sorcotilla Tienes que explicarle Que es el OnlyFam Va a ser divertido Tiene un punto Bastante amarillista A ver Pero si es que Que te cojan Las exclusivas De los youtubers Lo han hecho varias veces, ¿eh? Vamos La semana pasada Fue una de ellas Que cogieron Vieron que Triun Está haciendo lo de las actas Y con todos sus cojonazos Lo sacaron ahí Que es como, tío A mí no me molesta Absolutamente para nada Que cojan mis vídeos O sea, yo siempre Cada vez que me escriben Mira ¿Quién me escribió ayer? Es que me escriben Casi todas las semanas Y hay veces que lo sacan Y hay veces que no lo sacan, ¿eh? Pero, por ejemplo Ayer creo que me escribieron De pronto De la revista Pronto Y no me acuerdo Que me estaban preguntando En concreto Pero me cogió recién levantado Que si podían utilizar No sé qué Coge lo que quieras O sea, es que al final Yo creo que Que debería ser así, ¿eh? O sea, yo creo que debería ser Que yo pueda coger Todo lo que quiera De ellos Y ellos todo lo que quiera Mío De nosotros ¿Vale? Yo creo que ese es el rollo O sea, para que tengamos Contenido infinito Ellos puedan coger contenido De nosotros Y reaccionarlo Y ponerlo Y mira lo que ha dicho Este youtuber Mira lo que ha dicho el otro Y yo reaccionar aquí A programas, ¿sabes? Pero Pero claro Yo normalmente Lo que les digo es Coge lo que queráis Y yo cojo lo vuestro ¿Sabes? Y por eso Yo no suelo tener problemas Con los copyrights Y esas cosas Porque Normalmente cuando me salta Alguno Les mando un email Y digo Oye, ¿te acuerdas de esto? Pues quítame esto Del copyright, anda Y me lo quitan A ver Os hablo de uso legítimo Que ya sabéis Que hay mucha gente Que no entiende Lo que es el uso legítimo ¿Vale? Os hablo del uso legítimo No de coger un Programa de televisión Y ponerlo aquí en Youtube Entero ¿Vale? Y tú en la esquina comiendo Y bueno Esta es la respuesta Del código 10 O sea A lo que iba Que está bien que coja Las cosas de los youtubers Pero evidentemente Si era una exclusiva cita Lo gachón O sea Es que se siguen Viendo como Diferente a los youtubers Ellos, ¿eh? O sea Se siguen viendo como Bueno, nosotros somos Periodistas Carrera Equipo, ¿no? Inversión Aquí Programa La tele Y esta gente son Usuarios de internet Bronca No queremos Esta noche Han surgido Bronca No queremos O sea Se la ha sacado ahí, ¿eh? Se la ha sacado ahí Con el juego de palabras La verdad es que ahí Considero que se la han currado Ha sacado una barbaridad Y ha sido súper Súper ingenioso No hay dudas de lo que es Código 10 Para los que se incorporan De otras cadenas Se lo vamos a explicar Este programa Lleva un año y medio En cuadro Ejerciendo el periodismo Desde el rigor Desde la Ah, claro Ah, claro que Código 10 Lleva Claro, es que el otro Es en boca de todo Lleva un año y medio Lo hacía Lo hacía que llevaba más tiempo La seriedad Por eso ayer mismo Nos concedieron La antena de oro 2024 Y es un premio Del que La verdad es que nos sentimos Enormemente orgullosos Y agradecidos Sobre todo a ustedes Que son Quienes nos eligen Es más Para que no haya duda De lo que es Código 10 Y de lo que hemos conseguido Les vamos a contar Que este programa Ha conseguido Entre otras muchas cosas Que una estafadora Entrase en prisión Ah, mira Y eso sí que es para celebrarlo Dando al bombo Para celebrarlo A bombo y platillo Y gritando Viva lo que sea Viva 4 Yo es que no hubiera respondido Sinceramente creo que hubiera sido Más elegante, ¿verdad? O sea, no haber respondido Porque ha quedado como un poco Rara, ¿no?